¿Qué es la lista de simpatizantes del chavismo desaparecidos o encarcelados por el gobierno de Nicolás Maduro? Hugo Carvajal, Raúl Isaías Baduel, Martínez Torres, son solo algunos de los nombres de personas que luego de manifestarse en desacuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro, permanecen tras la cárcel. Algunos se encuentran desaparecidos, sus familiares no saben de su paradero desde hace muchísimos años, no solamente son militares o exmilitares, también líderes sociales y hay una larga lista de personas que se han manifestado contra el gobierno y hoy están fuera de circulación, por decirlo de alguna manera. Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal informativo. Hoy vamos a conversar con ustedes sobre un tema que fue publicado recientemente por un medio digital y que está levantando bastantes comentarios porque reseña un hecho que ha ocurrido en Venezuela en los últimos años y que es bastante grave, que es la vulneración de los derechos fundamentales de muchas personas, incluidas personas que antes simpatizaban con el gobierno, que fueron cercanos colaboradores de Hugo Chávez y que hoy en día no se encuentran en libertad, sino que están presos, forman parte de la larga lista de presos políticos venezolanos o sencillamente han desaparecido. Pero antes de darte detalles de este tema, queremos invitarte a permanecer con nosotros hasta el final del video para que conozcas todos los detalles de la información y además a suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para que estés entre las primeras personas en conocer los videos que cada día publicamos. Recuerda que en nuestro canal puedes encontrar información, análisis, comentarios y opiniones sobre lo que acontece en Venezuela. La periodista Sebastiana Barraez, que tiene gran influencia en Venezuela porque es muy conocedora de la fuente militar específicamente, publicó un trabajo extenso en el medio digital Infobae, en el que da cuenta de una serie de hechos que han llamado la atención de los venezolanos en los últimos años y que tienen que ver con el encarcelamiento y la desaparición de algunos funcionarios exmilitares y de algunos líderes sociales. Parece amigos que el desacuerdo en Venezuela sigue siendo un delito y uno muy grave, porque personas que en otras oportunidades estuvieron, digamos, muy cercanos al poder, sino ejerciéndolo, estando allí en primera línea al frente de ministerios, al frente de importantes instituciones de la Fuerza Armada Nacional, hoy permanecen tras la cárcel. Algunos han perdido la vida en estas condiciones en las que permanecen, pues no reciben ni salud ni asistencia básica fundamental y hay personas que lamentablemente han perecido en estas condiciones. Es el caso, por ejemplo, de Nelson Pablo Martínez, quien murió en diciembre del año 2018. Resulta que Nelson Pablo Martínez fue ministro de Petróleo, además de presidente de la petrolera estatal PDVSA. Sin embargo, no recibió la atención médica que reclamaron sus familiares mientras estaba recluido en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Este exfuncionario de gobierno tuvo una contaminación de la válvula del corazón y esto le produjo una septicemia con falla renal, hepática, cardíaca, cerebral y circulatoria. Así, el expresidente de Cidgo falleció mientras se encontraba, bajo responsabilidad del gobierno de Nicolás Maduro, preso político y sus familiares denunciaron esta situación. Sin embargo, hasta los momentos no se ha esclarecido qué pasó realmente en los sótanos, en esos sótanos con este exfuncionario de gobierno, por qué no se le dio la asistencia de salud en el momento oportuno. Y hasta los momentos el gobierno no ha dado ninguna respuesta a sus familiares, ha guardado silencio absoluto sobre este caso. Pero veamos uno a uno los casos emblemáticos que señala Sebastián Navarraez en su reportaje. En primer lugar, hace referencia al caso del general en jefe Raúl Isaías Baduel. Todos escuchamos recientemente las últimas noticias en las que una de sus hijas señala que sus hermanos han sido apresados de manera ilegal por el gobierno de Nicolás Maduro. Al excomandante del Ejército, exministro de Defensa y amigo personal de Hugo Chávez. Lo tienen privado de su libertad desde el año 2009, como un lapso de dos años en libertad con presentación. Hasta hoy está preso en el servicio bolivariano de inteligencia SEBIN. Uno de sus hijos, como ya mencionamos, fue apresado por la operación Gedeón y el otro recientemente fue privado de libertad en el estado huárico. Contra Baduel, dice Sebastián Navarraez, y escuchen muy bien, conspiró el celo de Chávez a la ascendencia y liderazgo que tenía como alto oficial que amenazara su permanencia en el poder. Otro que está en esta lista es Clíber Alcalá. Clíber Alcalá se negó a reconocer a Nicolás Maduro desde el mismo momento en que Chávez lo designó como su sucesor. Salió del país justo cuando a Rodríguez Torres lo detenía en SEBIN y lo entregaba a la DGC. Desde Colombia montó una fuerza de tarea con militares venezolanos para sacar a Maduro del poder. Se entregó a la DEA en marzo y ahora está en juicio en los Estados Unidos. Miguel Rodríguez Torres, otro de los ex cercanos colaboradores de Hugo Chávez, de hecho participó en la intentona de febrero del año 1992, al igual que Baduel. Pertenece al llamado de los grupos febreristas. Fue un fiel acompañante de Hugo Chávez en esos sucesos de febrero de 1992 y lo acompañó dirigiendo la policía política durante todo su gobierno. De hecho, él intentó continuar con Nicolás Maduro, pero éste lo destituyó como ministro del Interior en el año 2014 y desde marzo del 2018 está preso actualmente en una cárcel de máxima seguridad en el Fuerte Tiuna. Pero sigamos con la lista. ¿Se acuerdan del pollo Carvajal? Pues bien, Carvajal Barrios fue un hombre emblemático de la inteligencia militar de Hugo Chávez. A él se le debe, dice Sebastián Navarraez, que los militares llegaran a ser generales porque era el principal filtro para esos ascensos. Como acérrimo oponente a la presencia de los cubanos, no permaneció más que unos meses en el gobierno de Nicolás Maduro. Su cercanía con Diosdado Cabello le permitió ser electo parlamentario de la Asamblea Nacional, pero en febrero del año 2019 manifestó su apoyo a Juan Guaidó. En abril del año 2019 fue capturado Carvajal en España atendiendo a una solicitud de extradición de Estados Unidos y actualmente se encuentra desaparecido en un lugar desconocido. Ahora es el turno de Jesús Alberto Milano Mendoza, quien fue incondicional de Hugo Chávez. Fue, escuchen bien, comandante del regimiento de la Guardia de Honor Presidencial y además se mantuvo fiel a la revolución. Su separación con el chavismo llegó con Nicolás Maduro. En el año 2017 Maduro lo dio de baja, cuando el oficial ya no tenía simpatías con su gobierno. Reapareció en la ciudad de Bogotá, la capital colombiana, publicando un comunicado a finales de enero del año 2019, uniformado y rodeado de militares. En este comunicado manifestaba lo siguiente, no podemos seguir siendo indiferentes ante el inmenso reclamo social de miseria que recorre nuestras calles, manifestado por el pueblo en los últimos años en innumerables protestas pacíficas, arremetidas por el gobierno con un saldo de más de 160 jóvenes e innumerables heridos. Asimismo, este exmilitar relata que con suma vergüenza ven como muchos de sus generales y almirantes se arrodillan ante el vicepresidente del partido de gobierno que cada día abona más el terreno para propiciar un conflicto entre hermanos. En ese comunicado, él señalaba que eso no lo iban a permitir. Desde ese momento hasta hoy, realmente no ha sido ni pública ni notoria su presencia en los medios de comunicación. Digamos que estos son como los militares de alto rango que destacan más entre esta lista que ha presentado Sebastián Navarra. Es una lista de cercanos colaboradores del entonces presidente Hugo Chávez Frías y que se separaron definitivamente del chavismo durante el gobierno o el mandato de Nicolás Maduro. Pero la cantidad de personas que ha salido perjudicada no solamente se restringe al área militar, también hay muchos líderes sociales que han pagado las consecuencias de manifestar su disconformidad con las políticas de Estado o también han pagado muy caro el hecho de tratar de llevar a información contundente sobre hechos que definitivamente son cuestionables del gobierno ante las instancias oficiales necesarias. Escuchen lo que señala este reportaje sobre este caso. En las inmediaciones de la plaza El Llano de la ciudad de Mérida, capital del estado andino del mismo nombre, vieron al dirigente social Alcedo Mora Márquez junto a otros dirigentes colombianos. Ese 27 de febrero del año 2015, los tres hombres desaparecieron. Ya cumplieron cinco años desaparecidos sin que haya respuesta sobre este caso y sin que el gobierno emita una declaración pública satisfactoria sobre este caso. Su hijo Alcedo Mora Carrero acaba de denunciar que se trató de una desaparición orquestada por agentes de Estado y funcionarios del gobierno. Y además señala como responsables a Diosdado Cabello, Tarek William Zapp, Nicolás Maduro y en el estado de Mérida también denuncia al exgobernador Alexis Ramírez, al exsecretario de gobierno Luis Martínez Rico, mejor conocido como Luis Petróleo. Así mismo dice específicamente lo siguiente, que su padre tenía 92 folios con evidencias probatorias y desaparece justo el día que iba a presentar una denuncia formal ante las autoridades competentes sobre supuestos hechos de corrupción en PDVSA. Otro de los casos que destaca Sebastián Abarraez tienen que ver con el de Rodney Antonio Álvarez Rodríguez, un dirigente obrero de izquierda que fue trabajador de Ferro Minera y además Rubén González, secretario general de Sintra Ferro Minera. Ambos se encuentran detenidos por el gobierno de Nicolás Maduro, acusados por hechos que ellos han rechazado públicamente. De allí que este reportaje concluye lo siguiente, no hay duda de que el gobierno de Maduro ha tenido muy poca consideración con los otrora amigos de la revolución. Unos presos, otros huyendo y algunos incluso fallecidos como ocurrió con el caso del presidente de Cidgo que les narramos al comienzo de este video. Ahora amigos, nos interesa saber qué otros casos conocen ustedes sobre simpatizantes del chavismo y que hoy en día se encuentran desaparecidos o privados de su libertad. Por cierto, nos genera un poco de ruido el caso del sociólogo desaparecido, Carlos Lán, recientemente un militante de izquierda y muy amigo de la revolución, pues su esposa ha señalado ante los medios recientemente que considera que se trata de un caso político. ¿Tendrá algo que ver con las políticas de Nicolás Maduro? Lo cierto es que su esposa no aclaró específicamente de qué se trataba, lo que estaba tratando de dejar en entre líneas. No sabemos si Carlos Lán también se pueda sumar a esta lista de personas que han sido perjudicadas por tener ideas contrarias al gobierno de Nicolás Maduro. Por favor, dejen sus comentarios sobre este tema que tratamos el día de hoy y compartan con familiares, amigos, porque es muy importante que todo el mundo, que la comunidad internacional sepa lo que está ocurriendo en nuestro país. Hasta una próxima oportunidad.